Algunas historias están destinadas a durar poco tiempo, pero eso no borra la huella que dejan en el corazón de los fanáticos. En una liga donde los equipos suben, bajan, aparecen intempestivamente y también caducan hasta extinguirse, la leyenda de algunos sigue rondando la cabeza de quienes los vieron patear el balón con su dosis de talento carisma, algunas veces uno más que otro. Las miles del éxito parecen reservadas para estos grandes de antaño, verdaderos dinosaurios que cuentan con la gracia de la gente y las anécdotas para hacerse su lugar en el máximo circuito, junto a épocas contundentes que algunas veces fueron consolidadas por el billete. Lo que es un hecho es que el sistema de competencia de nuestro país no ayuda mucho a que los nuevos puedan abrirse un hueco, motivo por el cual tardan más en alcanzar la primera división, quien regresaba al ascenso, ese cajón donde se estancan las carreras, malas entradas, campos descuidados, jugadores al borde del retiro y otros que simplemente no consiguen figurar en esa paradera de hachas afiladas, es el tenor principal de la primera A, que de vez en cuando arrojaba un buen club, condenado desde el inicio al fracaso, pero también a llevarse las palmas con la crónica de su muerte anunciada. La situación para cualquier nuevo integrante es mucho más difícil que en otros países, ya que el formato del descenso va contra toda lógica, donde no importa la posición en la tabla, sino que es el promedio de puntos y los juegos que hayas hecho en los últimos seis torneos lo que te salva del infierno. Pese a que en los últimos años el sistema de promoción desapareció por culpa de los dueños del balón que implementaron la medida para fortalecer a sus instituciones y no ceder el terruño a quienes ganaran por méritos deportivos, vale la pena recordar una franquicia donde literalmente se alinearon los astros. Una institución que tomó como hábito romper el mercado con distintos nombres imaginados en algunos casos, que quedaron marcados por su breve estadía en aguas del pacífico. Una escuadra que sigue nadando en los océanos de plata, que tuvo dos irrupciones en primera y que en varias más se quedó a nada de volver, pero que dio su punto más alto hace casi 20 años, cuando las cosas en nuestro país eran muy diferentes. En este capítulo te platicamos la historia de un conjunto que se vistió de dorado desde el primer semestre en que fue concebido, que le tomó solo un año llegar a las grandes ligas y que tardó dos en volver a bajar, aunque lo hizo como grande. Un cuadro ubicado en zona paradisiaca que utilizó ese atributo y la cartera para llevar grandes jugadores a sus filas, principalmente un español que cambió por completo la historia de este deporte tras comenzar su escuela como técnico en un balneario de Sinaloa. El legado del club social y deportivo dorado estuvo comienzo en una localidad ajena a su nombre, Siguatlán, un municipio de Jalisco con 40 mil habitantes, donde el cuadro local fue escalando peldaños desde la tercera división hasta la primera A. Durante su primer año en esta última categoría, la oncena dirigida por Octavio Mora se metió hasta el repechaje, donde cayeron eliminados 4-2 por el Acapulco. Después llegó a semifinales para caer 10 por 6 ante el tapatío, donde se encontraban Carlos Salcido y Almaza Rodríguez, además de otros jugadores que también harían su nombre en las canchas como el gordo Becerra, Edwin Borboa, Pato Alfaro y el negro Sandoval. Tras esto, el dueño Jimmy Goldsmith decidió darse la mano con Valente Aguirre y Eustaquio de Nicolás para cerrar el trato y traspasar al equipo, que cambió de nombre, colores y ubicación. El par de socios buscaba llevar el deporte más hermoso del mundo a Sinaloa, tierra de tomateros y béisbol, que soñaba con tener representación en primera, por lo que ni tardos ni perezosos iniciaron su ambicioso proyecto, y tras el anuncio oficial se dieron a la tarea de planificar el torneo con miras a culminar en la cima. Su primera medida fue la creación de un recinto para 20.000 personas, el cual finalizaron en un tiempo récord de solo 3 meses, por lo que el Estadio Carlos González y González, nombrado así en honor a la persona que cedió el terreno, se convirtió en su casa para disputar la apertura 2003. El compromiso era grande, al igual que la cuenta de Banco de los Dueños, que no dudaron en armar un plantel competitivo a la Pajara Chávez para que disfrutara de nombres como Diego Latorre, Álvaro González, Lupillo Castañeda y Ricardo Cadena. El 8 de agosto comenzó la aventura en el Estadio Carlos Iturral de Rivero, casa de los venados de Mérida, contra quienes igualaron 1 a 1 gracias a la bola, primer anotador oficial de la institución. Al partido siguiente llegaría el primer triunfo, esta vez en el Nemesio X, donde derrotaron 4 a 2 al Atlético Mexiquense, mientras que en la fecha 3 disfrutaron la primera victoria en casa, tras ganar por el mismo marcador a las Cobras, con Héctor Jiménez cortando el listón. Las apuestas resultaron en el Noroeste, y tras 19 cotejos el Gran Pez terminó con 36 puntos, fruto de 10 triunfos, 6 empates y solo 3 derrotas, que los encumbraron como segundos de la general, solo por debajo del Zacatepec. En cuartos de final doblegaron 4 a 2 al Correcaminos, en semifinales se abandieron de la tabla para echar al Celaya, luego de igualar 2 a 2, y en la final volvieron a verse las caras contra el club de Juárez. La afrenta con las Serpientes fue de alarido. El partido de ida en la frontera terminó 3 a 2, a favor de los locales, mientras que las redes bailaron en la vuelta desde el minuto 1, gracias al gol de la bola González. Tras un toma y daca increíble, el juego finalizó 6 a 6 en el global, por lo que fue necesario ir al gol de oro, donde los culiches se coronaron tras el tanto de paloma hecho por quien fuera defensor de Cruz Azul. Así no más, en su primer torneo, los sinaloenses disfrutaron las mieles del triunfo, para asegurarse medio boleto, rumbo a la división de oro. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El claustro 2004 fue una calca, donde quedaron segundos con los mismos 36 puntos obtenidos, tras repetir su número de triunfos, igualadas y derrotas. Sin embargo, el clímax no fue el deseado, pues en la final cayeron 2 a 1 ante el León de Carlos Reynoso. Con este resultado, estaban obligados a vencer a los Esmeraldas, en una nueva serie de partidos, donde los del maestro salieron con la intención de llevarse todas las canicas, aunque al final no pudieron sacar el triunfo en casa, y tuvieron que conformarse con el empate, para definir todo en la pecera. Ahí el drama no disminuyó, el recodo Valdez adelantó a los de casa, pero en el segundo tiempo guerra emparejó todo. Un año de trabajo, el futuro de la franquicia, las carreras de sus integrantes, y la posibilidad de abandonar el poco glamour de los potreros, para llegar a las miles de reconocimiento, era lo que se jugaban. Hasta que Roberto Domínguez apareció al 65, para inclinar la balanza a favor de los acuáticos. Solo un año después de su fundación, Dorado se convirtió en el primer conjunto de la zona noroeste en conseguir el ascenso. Tiempo récord, que no ha sido igualado todavía en los libros del fútbol nacional. Una fiesta histórica, señores y señores. Una fiesta que sin duda va a… Esto es impresionante, la verdad, por hoy lando. Sí, ahí la afición está diciendo más de lo que podemos decir nosotros, con esta alegría, con este júbilo, con esta historia. Se convirtieron en el integrante número 18 del máximo circuito, que solía albergar a 20 hasta antes del nuevo torneo, cuando se tomó la repentina decisión de reducir su número de escuadras, por lo que Querétaro e Irapuato desaparecieron, entre rumores que ligaban a los gallos con el crimen organizado. El que ascendió para ceder su lugar fue el San Luis, en un movimiento casi poético, por la ironía del futuro que le deparaba a los protagonistas de este video. Ni tardos ni perezosos, los dueños volvieron a despilfarrar el billullo de cara a la apertura 2004, y trajeron desde Boca Juniors a Pedro Yarle, además de Joel Sánchez y Jaird Borghetti, que se convirtió en su bomba tras marcharse del Santos Laguna, además comenzó una planificación para aumentar la capacidad del estadio por la creciente euforia local, que se fue apagando tras un complicado torneo de Buto, que le costó su puesto a Alexandre Guimaraes para dejárselo al güero real, y el equipo terminó penúltimo de la general, con 16 puntos y solo 4 triunfos. El zorro del desierto se marchó al Pachuca, y dejó huérfano a la hinchada de su tierra natal, y dio un claustro 2005 dramático, con otro cambio de técnico donde Carlos Bracamonte se disfrazó de bombero. Y tras derrotar a Atlas, en la penúltima fecha lo salvó de la quema, a donde se fue el Puebla con un cociente de 1.04. Aún así no todo fue carnaval en Sinaloa, donde terminaron octavos de la general, pero quedaron fuera tras ser cuartos de su grupo, en el torneo que coronó América sobre los tecos. Y llegamos pues al siglo 2005-2006, en el que se desarrollan los hechos a narrar dentro de este documental. Con la experiencia de lo ocurrido el año anterior, la directiva trató de parchar los huecos más notorios en su plantilla, y nuevamente sacó los verdes, para añadir calidad, con la llegada estelar de Sebastián Abreu. El trotamundo suruguayo cayó en la tierra de los mejores mariscos, tras un desde entonces largo recorrido, que ya incluía 9 equipos en el currículum, 3 de ellos mexicanos, sumado a un par de campeonatos de goleo en la maleta. Nada mal. Sus 34 goles con tecos, 46 con cruz azul y 3 con el América, eran credenciales suficientes para ilusionar a cualquiera con la permanencia. Además, el 10 cambió de dueño tras la marcha de Jarle, por lo que empezó a lucir en la espalda de Jonathan Fabro, que aterrizó como figura del Once Caldas, campeón de la Libertadores en 2004. El argentino, que actualmente está condenado a prisión tras el abuso contra su sobrina, anotó dos goles en el torneo durante la fase de grupos, mientras que en la siguiente edición vacunó a Chivas y a Tigres. Lupío Castañeda, el héroe del título, también se volvió a enfundar con los colores de la institución tras haber sido cedido a León. La misión era similar al año pasado, mantener la categoría, que esta vez tocaría pelear codo a codo con San Luis. El Benjamín del torneo, que volvió a primera tras vencer 3 a 2 al renacido Querétaro. El inicio no pudo ser mejor, y jugando en casa el 31 de julio del 2005 obtuvieron sus primeros 3 puntos, tras vencer al Atlante 3 a 1, con un debut goleador que incluyó doblete, su loco artillero y la cima del torneo, que compartirían con las águilas un guía después. Sin embargo, las cosas se empezaron a dificultar enseguida, cuando sumaron 4 escadabros al hilo. El primero fue por 3 a 1 en su visita al volcán, el segundo cuando América vino atrás en el Azteca, el tercero con goliza de 0 a 3 ante Santos, y el último por la mínima contra unas Chivas, que despidieron a Galindo y trajeron a Azcar Gorta, pero perdió su avión y no llegó a tiempo al partido. El cuadro sumaba solamente 3 puntos de 15 posibles, que no solo lo dejaban en el penúltimo lugar, sino que también aumentaban el calor de la porcentual, donde marchaban coleros persiguiendo al Atlas. Todo esto encendió las sirenas en los altos mandos, que le pusieron al estratega el tan temido ultimátum de ganar o ganar en el siguiente cotejo, donde recibieron en el Colosio de Humaya al Necaxa. Al 17 fue Washington quien inauguró los cartones cuando de izquierda cobró impecable el penal, tras una mano de Juan Carlos Franco sancionada por Oliver Quirós. Este significó su cuarto tanto del certamen. Sin embargo, una palomita de José Alberto Hernández decretó la igualada, y con ello el final de la era Bracamontes, a quien le dieron las gracias para comenzar la búsqueda del nuevo técnico, que se convirtió en el definitivo. El elegido fue Juan Manuel Illo, un entrenador que obvió su etapa como futbolista, y comenzó a dirigir desde los 17 años a equipos de su pueblo natal en el municipio de Tolosa. Con 20 recién cumplidos, logró llegar a la tercera división y salvar del descenso al conjunto con el nombre de su ciudad, para después dirigir a la categoría juvenil y quedar subcampeón de liga. Del 88 al 91 fue el mandamás del Deportivo Mirandés, y en su primer año logró el campeonato y el ascenso a segunda B. No obstante, tuvo que parar durante varios meses para realizar su servicio militar y conseguir el carnet de estratega. El prestigio en su carrera comenzó a aglutinarse cuando los 26 controló el destino del Salamanca, al que llevó en tres temporadas desde la segunda B hasta la primera. En septiembre de 1995 se convirtió en el míster más joven en debutar en dicha división, con 29 años. Sin embargo, fue cesado en la fecha del mismo número, medida criticada hasta la saciedad por los jugadores y aficionados, que debieron despedirse del sitio de honor tras terminar en último lugar, cuando antes estaban a cuatro puntos de la salvación. Esto no afectó a su carrera. A partir de ahí pasó por distintos vestidores como Real Oviedo, Tenerife y Zaragoza, donde no le fue nada bien y comenzó a perder su prestigio. Luego de permanecer inactivo durante un tiempo, estuvo a nada de ser el jefe del banquillo del Barcelona, cuando en junio de 2003, Luis Basat aseguró que en caso de ganar las elecciones para la presidencia del club, Josep Guardiola sería su director deportivo. Y es que el centrocampista se consideraba un fanático de Lillo, con quien tuvo una plática de tres horas después de que los culés vencieran a Oviedo, y afirmó públicamente que él sería su elegido para sentarse en la silla, aunque al final el vencedor fue Joan Laporta. ¿Quién sabe qué habría deparado la vida para ambos hombres si las selecciones se hubieran dado el pulgar arriba a Basat y su plan se hubiera consolidado? Tal vez las tres Champions que ganó el Barcelona entre 2006 y 2011 no hubieran ocurrido, o tendrían protagonistas totalmente diferentes a los que conocemos hoy en día. De cualquier manera, la vida sabe por qué hacer las cosas, y de consolación Lillo regresó a la segunda antes de encontrarse con una de las mejores ofertas de su vida, llegar a Dorados, que se enteró de su existencia tras una recomendación directa de Jorge Valdano, contratado para dar una conferencia al grupo de trabajo. Su presentación fue en la jornada 7, y no pudo ser peor, pues sin importar que tuvo dos semanas de descanso por la fecha FIFA, cayó 4 a 1 frente al San Luis, en un resultado que sin saberlo aún, acabaría por condenarnos. El gran pez no metió ni las manos, y acabó en tostada con los goles de Tahuilán, Juana Vendaño y un doblete de Adriel González, mientras que Bernardo Sainz rescató el de la honra. Al 67 Hugo García se fue a las duchas, y el panorama se puso igual que la tarjeta, rojo. El resultado los dejaba en lo más profundo del cociente, muy por debajo de Atlas, Tecos, San Luis y Veracruz. No obstante, el cuadro demostró que lo único que requería era tiempo para trabajar, un lujo rara vez conseguido en el fútbol mexicano, y en la fecha 8 le pegó por la mínima a los tiburones, en un duelo del mar, donde mojó su artillero. En su visita a la capital repartieron puntos en un vibrante 2 a 2 contra Cruz Azul, que celebraba el regreso de su técnico Rubén Omar Romano, tras ser liberado a media semana luego de 65 días secuestrado. Posteriormente, Rayados los escalabró, y en el Banorte cobró su cheque con un triplete del cabrito arellano, y el descuento de Sebastián, que falló en penal. Aún así, las cosas en el porcentaje mejoraron, pues el último lugar era San Luis, con 0.90. El día que los jóvenes de Chucho Ramírez alcanzaron las puertas de la gloria tras vestirse de oro contra el scratch, los del mismo color cayeron contra los tusos, aunque los siguientes dos cotejos fueron un bálsamo de 6 puntos, tras superar a Monarca y Atlas. Abreu se agenció tres pepinos a la personal en dichos compromisos. En la 14 teco despegó de visita 0 a 2, mientras que en el partido siguiente obtendrían un resultadazo tras salir vivos de la bombonera, casa del futuro campeón, con el que empataron 2 a 2 debido a un agónico de su killer. El último tanto del uruguayo llegaría en la semana posterior, en la victoria 2 a 1 versus Jaguares, que también significó la alegría final de la apertura 2005, pues en la fecha posterior cayeron 2 a 0 con Pumas. Al final terminaron en el lugar 14 de la general, con 18 puntos tras 5 victorias, 4 de ellas conseguidas con su nuevo técnico, 3 reparticiones y 9 escalados, que los ponían por encima de San Luis en los cocientes, con un torneo faltante para definir el descenso. Por su parte el nacido en Minas pudo colgar algo en su repisa, tras obtener un título de goleo más, al igualar a Walter Gaitán, Vicente, Matías Bosso y Cleber Boas, con 11 dianas cada uno. La pelea por la permanencia parecía ser cosa de dos, y acá Atlante, Atlas y Veracruz estaban involucrados, pero las matemáticas apuntaban como víctimas al par de clubes más recientes en pisar el máximo circuito, como siempre. Con esto en mente llegaron nuevos rostros, uno de ellos el del Matute Morales, que fue recomendado por el capo cañoneri. Ángel llegó para tomar el 10, tras una increíble trayectoria que incluía Independiente, la Sampdoria, Racing, Cruz Azul y Veracruz. Un personaje al que recordamos hace un par de episodios, pues fue subcampeón con la máquina en la Copa Libertadores del 2001, y aunque el argentino significó una grata esperanza para los suyos, el 3 de enero de 2006 se anunció la llegada de un ganador de Champions League al torneo local. Josep Guardiola, conocido como Pep por los amigos, logró ganarlo todo con el Dream Team de Barcelona, donde portó el gafete de capitán y fue considerado como la mejor promesa europea del 92. Ya fuera en la central o como contención, el jugador deslumbró con su talento en las canchas bajo el mando de diversos maestros como Johan Cruyff, Louis Van Gaal y Bobby Robson. Tras salir de las filas culés, comenzó sus pininos en Italia, donde jugó para el Brescia y la Roma antes de sortear un escándalo por dopaje en el que probó su inocencia. Tras esto viajó a Qatar, país en el que permaneció dos años previo a colgar los botines. La idea de dirigir ya se había doñado de su mente, por lo que inició el curso de estratega, aunque lo dejó inconcluso en aquel momento. El interés por verlo en el campo todavía a sus 34 años era muy fuerte, razón por la que el Manchester City y el Wigan lo buscaron para convencerlo de seguir, con lo que ninguno de los ingleses contaba era con que Dorados tenía una carta mucho más fuerte, la del profe español, un cercano a quien Guardiola admiraba tanto que anhelaba trabajar con él y aprenderle de cerca en su etapa final como futbolista, por lo cual decidió tomar la aventura de subir al avión y cruzar el Atlántico para ponerse sus órdenes. No vengo por el dinero, vengo por Lillo, sentenció, a la par de asegurar estar 100% listo para volver al terreno de juego, en un país donde lo único que conocía era Rafa Márquez, con quien se había cruzado en la calle un par de días antes. Su llegada pasó casi inadvertida por los medios, en un mercado de piernas donde arrasó Chivas tras el fichaje de Diego Martínez, Gonzalo Pineda y Sergio Santana, además de la llegada de Chamagol a Tigres, Tito Villa al Atlas, Zabacruz Azul y una novela que colocaba a Chuy Corona en Tigres y lo dueña del arte, cosas que no sucedieron. Sin embargo, para concretar su llegada también se necesitó una buena dosis de mentira, algo que hizo la perfección del carismático delantero que sería su compañero y a quien el míster le encargó el favor de dar una perspectiva positiva de la vida en el estado y el equipo. Le dije que en la ciudad había playa, que el estadio era muy lindo y que el grupo era muy bueno, pero en realidad estábamos lejos del mar, entrenábamos en un parque acuático y el vestuario eran unas palapitas con sillitas de plástico al aire libre, tenías que salir con toallas porque había familias con chicos. Al final nada frenó al español, que se fue a vivir al Hotel Lucerna, donde estrechó su relación con el matute, ya que ambos vivían en el mismo lugar. Mientras tanto la directiva se puso las pilas y consiguió tapar las palapas para que por lo menos la gente no tuviera que mirar en cueros a sus jugadores. A las dos incorporaciones se añadió la de un campeón del mundo, Edgar Andrade, que tras brillar con la juvenil fue seguido por Monarcas con la finalidad de tener mayor actividad. Con los brios renovados, el club enfrentaba el inicio de un torneo definitivo en su historia, que quedaría ensombrecida por el triste desenlace que les aguardaba. La aventura del nuevo torneo comenzó en el Azteca, donde fueron recibidos por los potros de hierro en un partido donde los técnicos aprovecharon la previa para echarse flores. Matute dio el primer aviso de peligro cuando los linderos de la caja tocó para atrás para Abreu, que soltó el soldazo al poste. Todavía no dejaba de vibrar cuando el propio uruguayo se internó en el área y obligó a Vilar a meter la pierna. El lentísimo trámite del partido, que todavía parecía de pretemporada, despertó hasta Lillo, que se la pasaba dando instrucciones en el banco. Espinoza mandó una sandía a la grada, y el contragolpe más prometedor se murió en los pies de Iván Estrada. Un atlantista ganó por arriba sin inquietar al de Amarillo, que estuvo atento para quedarse el rebote y luego cortar un testarazo que buscaba a Dieguito Ramírez. El catalán cobró una falta muy cerrada que no bajó a tiempo, y a 4 del final el encuentro se incendió un poco cuando Cirilo detuvo el balazo de Ugaldi, y después su compañero se tiró de la tercera para tapar la respuesta. Aún así, el público se mantenía optimista con gritar un gol durante los 90, sin saber la desilusionada que se llevarían frente al televisor. El hijo del técnico campeón sub-17 se llevó al pupilo de su padre, Adrián Aldrete. No obstante, le faltó un cómplice en su centro, y con ellos se fueron los primeros 45. Regresando del vestuario, oteó colguna diagonal, pero el canterrano del Morelia no quiso bronca si la envió a córner. Al 8 del complemento, el respetable tuvo su anhelado festejo, sin embargo Roberto García les dijo que ni se emocionaran, y su no socarina por una infracción. Jimmy Ruiz lanzó un peluche de argentino, al chama lo pintaron de amarillo por desquitarse con el balón tras un juego peligroso. Chapita Blanco no pudo hacerla crecer con doble marca, y también el larguero se estremeció con un fierrazo del pato galás, otro intento sumó por encima, Pep sacó el genio contra el loco por descuidar a Nurse, que ni supo dónde estaba la pelota. A 3 del final, Spinoza casi saca oro cuando la prendió de fuera apenas por un costado, y con el intento de chilena llegó el pitido final, que terminó un encuentro de poquísimas emociones, aunque los del español cosecharon su primera unidad, en contraste con el San Luis y su caída ante Tecos, en el primer round de la lucha por el no descenso. A finales de enero recibieron su primer partido de la temporada en casa, donde se midieron a los tigres de Ricardo Ferretti, que llegó sin su hombre clave, Walter Gaitán, por estar suspendido. Al cuarto de hora, Francisco Caspeta le mostró la ámbar al futuro estratega, que se lo quería comer vivo argumentando que, si bien lo hizo con exceso de blanquillos, fue al esférico. Morales colgó un hoyazo donde el portero se llevó la peor parte, y requirió de las asistencias para reincorporarse con un masajito que surtió efecto, pues brincó como si nada para desviar el fogón lejano de Sebastián, que buscaba sorprenderlo. Jimmy Lozano puso un bombón para Chamagol, que la guardó, pero anularon el pepino por fuera de juego. Guardiola levantó un intento que terminó en los pies de blanco, quien le dio de bote pronto y la destiendo las manoplas. Al regreso de los comerciales, Saucedo reaccionó a un desvío que amenazaba con vulnerar su propio arco, y se dio a tiro de esquina. En esta jugada cayó el grito de la visita, pues la redonda viajó pasado hasta los pies de González, que se entró a la llegada de Julio César, para silenciar al estadio con la complicidad de Cirilo, que se vio techado. Dorados ahora tuvo que enfrentarse a tu camión. Un gran trazo de pep casi lo mueve del parking cuando el ex de Cruz Azul se las ingirió para bajar y asociarse con Matute, que lo dejó solo. Sin embargo, falló de manera grosera, lo que pudo ser uno de los mejores tantos en su carrera. Más tarde el artillero anduvo con la mira chueca, y minutos después le pegó de media vuelta hacia un costado. No obstante, el fantasma del empate ya rondaba las redes. Otra vez el ibérico y su guante causaron sufrimiento, cuando ni tres sinaloenses pudieron empujar un dardo donde Omar Risseño casi a su autogol. Carlos Adrián quiso bajar a los humos de su rival, mas el zurdazo no le salió tan educado como los de su hermano. Luego Hugo García la hizo segunda, con un zapatazo de vergüenza que le costó el regaño de Abreu. Patiño desperdició una clara cuando cruzó mucho el disparo frente al marco. Posteriormente la torre tocó para López, que provocó una ilusión óptica cuando la prendió con todo en la parte exterior, y le hizo pensar a más de uno que se había logrado la equidad. Cuando todo parecía perdido, apareció el empuje del mejor en la cancha. El llegado de Qatar recuperó la bola, puso un ave maría, y el campeón de goleo encontró agua en el desierto para tocarla y conseguir justicia deportiva. Aunque el equipo debería mejorar muchísimo su contendencia, si quería vencer a la América, que lo visitaba en la siguiente jornada. Por su parte San Luis sumó otro descalabro, esta vez cortesía del campeón Toluca, que le pegó de visitante 1 a 3, con dianas de Vicente Sánchez y un doblete de Israel López. Que los mantenía en el fondo del cociente. Las ocasiones de gol, y bueno, obtuvo su premio en la hora, pero era para haberlo ganado. Película de los de ellos, que vinieron a defenderse y tuvieron un gol, por doble error nuestro en el área, y después nada más. Las águilas quieren alzar el vuelo en el Pacífico Mexicano, cueste lo que cueste. Prepárate para las locuras de Sebastián Abreu, el loco que anda suelto por tierra, culiche. Al partido de la fecha 3, las águilas llegaron con el ánimo lastimado, después de caer contra Pachuca en la semana anterior. No obstante, los supuestamente dirigidos por Víctor Manuel Aguado y su diadema, encontraron una razón para sonreír, por el regreso de Cuauhtémoc Blanco, al once titular. Pasados los primeros cinco, llegó el peligro de los huéspedes, cuando Temo asistió a Cleber para poner su nombre en la lista de anotadores, gesto que el brasileño no agradeció, tras impactar su definición en la horizontal. La réplica llegó instantes después, cuando la frente del número 13 causó polémica con un remate que hizo malabrear a Ochoa, y pegó en el atón, antes de coquetear con cruzar la línea, algo que finalmente no se marcó, por lo que todo se mantuvo parejo. Washington Sebastián le pegó mordido, también hizo volar al de Chinos, que desde entonces ya dejaba en claro sus reflejos bajo los tres palos. Una mano del rectángulo puso como Leona Guardiola, que vio su segunda amonestación en tres encuentros, esta vez por los airados reclamos a Glover. No obstante, el coraje se le pasó con el golazo del Magic Mendoza. El 58 se subió a la moto y encontró la combinación con el calcaño de su compañero, para adentrarse en el baúl, y sacara una raya que inauguró los cartones. América respondió con disparo del Chaco, que no contó por la señalización del árbitro. El loco se quiso vestir como la realeza, pero no le funcionó pegarle del tacón, y de la nada Germán Villa sacó el hacha, por lo que lo mandaron tempranito y con escolta a las duchas. El técnico del nido, que sumaba ya ocho años y dos días sin ganar en la primera división, se marchó preocupado al vestidor, donde seguro alguien de boina y de apellido La Puente lo iba a regañar. En los segundos 45, Cervantes le sacó las papas del fuego a Memo, que no pudo hacer nada para evitar el tanto del uruguayo. Cuarto a las águilas en su carrera, tras encontrar un buen dardo envenenado del jefe del medio campo, que no dudó en felicitarlo. Jiménez se despidió de la cancha sacándole pintura al palo, pues luego salió de cambio por Irene dos Suárez. El supercuñado desparramó los emplomados y se llenó de balón en vez de cederle a su compañero. Poco después, Torres le envió un souvenir a la grada, y la malaria en el nido quedó clara cuando Boas hizo una carambola de postres, mientras que el ídolo de Tepito no fue capaz de descontar, para sorpresa de cualquier persona que lo haya visto meter unas más difíciles hasta con la lengua. Parecía que la suerte se le volteaba dorados, cuando el anotador del primero se unió a Villa en la lista de chicos malos, luego de empujar a Cepeda y provocar un penal a once del final. Pero otra vez, para dejar las bocas abiertas, el número 10 se puso el traje de Villano, y estrelló la pena máxima en los tachones de Saucedo, que podrá contarle a sus nietos sobre la vez que le paró un penal a la figura azteca, que casi nunca fallaba. Y segundos después se llevó el beso de quien sería uno de los mejores entrenadores del planeta Tierra. No pasó mucho más, salvo por la intentona del ex Atlas que pase otra vez. Estaba clarísimo que ni con otro partido completo caería un festejo capitalí, por lo que el Nazareno se apiado de ellos y pitó el final, para que iniciara la fiesta que se alargó hasta el lunes, donde amanecieron como décimos sextos del cociente, dos lugares por arriba del San Luis. En un domingo, opacado por el Super Bowl 40, donde Pittsburgh derrotó a Seattle, los sinaloenses visitaron a Santos en un partido de los llamados de 6 puntos, pues compartían el sector 2. Caranta se llevó un susto al tener un duro encontronazo que lo dejó tendido. Posteriormente, un intento local se fue a cualquier lado, en un juego que tuvo pocas opciones atractivas, y desesperó hasta el número 13, que nuevamente agarró de su puerquito a Sainz, y lo regañó por tocar mal. Al 36 fue Vicente Matías Buoso quien explotó al extinto estadio Corona, tras ponerle la cabeza a un centro del Gabri, para abrir el marcador. Un Paco Chacón con cabello en la cabeza renundó las acciones bajo el infernal calor en la comarca, por segunda vez en el torneo Los Dorados. Esta vez vestidos de azul se enfrentaban contra el marcador, sin que esto los desanimara a la hora de buscar el resultado. Loco le dio muy incómodo y fue a dar al techo, para que luego estuviera nada de impactar el toque de Ruiz. El Pony le soltó la pezuña, que pasó al costado. La gente cantó la segunda para Santos, obra de Espinosa, pero Isabel Tobar marcó el fuera de lugar, y con ello salvó la escuadra del Noroeste. A continuación Lupillo Castañeda se la encontró para poner el empate, tras la regada del portero, que encogió el brazo. Por cierto que este fue apenas su cuarto gol en primera división, durante 20 años de carrera, pero también el último, pues colgaría los botines al finalizar la temporada. Jaime le soltó el zapato a la pelota, y se quedó nada de que le abrieran la puerta para conseguir la remontada contra los del maestro. El misionero la prendió muy abierto, y después el del jersey rojo se metió en problemas frente a Sergio Blanco, aunque recuperó el dulce. Medina sacó el centro que nadie pudo empujar para el alivio culiche. Luego el de Minas perdonó cuando metió la greña sin dirección, y por último de anda explotó por una mano que no se sancionó, algo que no pudo guardarse en la entrevista final. Entre crecientes agucheos llegó el pitazo, que le arrojó otro punto a los de Juan Manuel Hillo, con la mancha del inesperado triunfo 3-0 de San Luis sobre Pumas, que dejaba señales de inquietud ante el despertar de su rival directo por la categoría, pese a que todavía respiraban por arriba de ellos y de Veracruz. No veo malo el empate, pero a todos nos hubiera gustado ganar, hay que seguir trabajando igual. De vuelta en el Coloso de Culiacán, recibieron a las chivas de Jan Westerhoff, que tenían cuatro puntos y altas expectativas para este campeonato. El cuadro del Pacífico no se concentró previo al partido debido a problemas económicos, por lo que cada jugador llegó por su cuenta al estadio, para encargar el compromiso. Tras el saludo entre capitanes y la foto, Benito Archunde inauguró las emociones en su partido número 449 como profesional. El Sansón sorprendió al pisar terrenos poco comunes y ganarle la espalda a todos para apuntar el balón, pero un heroico Andrés Orozco le quitó el contrarremate Omar, que ya se relamió los bigotes. Al minuto 20 se movieron las redes cuando Diego Martínez aprovechó la tibia marca de Pep y la bajó como Dios para conectar un cable a la pelona más famosa del momento, la del bofo, que se lo dedicó a su madre. El guti se escapó y casi les arruina la fiesta. Sin embargo, el loco no llegó y el guardameta acabó con la mullera raspada por el masa. El cerebro del mediocampo la puso a segundo palo, donde encontró las llamas de Osvaldo, quien se preparaba para resguardar la portería de México en la siguiente Copa del Mundo. Venado tuvo un acrobático remate que le quedó muy incómodo y ni con el arco abierto consiguió la segunda, cuando la jara era más que su rival y se mantuvo intentando desde los pies de Ramón, que primero sirvió la testa de Bravo y luego pudo coronar una hermosa jugada, de no ser por la corajuda salida de Saucedo, que mantuvo la esperanza y negoció el córner, donde el 9 les volvió a rematar. Ruiz quiso replicar desde fuera de la caja y le pegó terrible, algo que también hizo el número 13, aunque para su buena suerte le marcaron posición adelantada y lo salvaron del oso. El uruguayo, el que pintaron de amarillo, volvió a encontrarse la redonda y la mandó por encima antes del descanso, que peleó urgentemente en el banquillo para replantear el partido. A regreso fue Guardiola quien exigió jalón sobre su compañero, sin embargo recibió oídos sordos del colegiado, que molesto no dejó ni hablar a Héctor López cuando se acercó. El medallista olímpico español soltó un precioso disparo que hizo recostar al de rojo, mientras que su contraparte ya casi se acercó a Kiri con una diagonal del 11, donde provocó un penal que no se sancionó sobre Santana. A Diego lo tuvieron que sacar en el carrito de las desgracias por un entradón, Matute soltó un cierraso a los palcos y al 75 comenzaron a volar los papelitos, cuando el Magic llegó a placer para empujar con poca fuerza, pero mucha colocación. Esta fue una gran temporada para David, que le marcó a los dos más grandes y consiguió su último gol. Un año después se marchó a Veracruz, y lamentablemente falleció en 2008 a los 30 años, cuando a las afueras del 3 de marzo fue asesinado, tras salir de un partido entre Tecos y América al que acudió como espectador. Escanse en paz, el número 58. Borboa pudo hacer la maldad, de no ser porque Cirilo recompuso, y luego Sol le pegó muy sombrío, previo a que se finiquitaran las acciones en un duelo de ida y vuelta que registró lleno. Por su parte, San Luis apenas cosechó el punto frente a Atlante, lo que mantenía las situaciones positivas en la tabla para un equipo que soñaba cada vez más con lograr la permanencia. El partido ha estado muy igualado, creo que el resultado es justo por lo que se ha visto en la primera partida. Apretamos más arriba y asigamos más. Tuvimos más de balón. El primer tropiezo llegó hasta la fecha 6, aunque sería de estruendo, pues se comieron 5 goles de un rival inesperado, el Necaxa, que si bien no llevaba un mal torneo, tampoco parecía un enemigo del herido. Sin Josep Guardiola sobre la cancha debido a una lesión en el muslo sufrida durante la semana, la visita se lanzó con todo el ataque y encontró su premio muy temprano en el partido, cuando al 4 llegó Andrés Orozco para tocar al recentro de su compañero uruguayo. Más tarde Moreno raspó el palo, después Cirilo se vio obligado al vuelo para quitarle al chango su banana, y finalmente al 20 cayó el golazo de Fabiano, que de chilena puso la equidad, uno de los tantos más bonitos del torneo, ante la permisividad de los centrales. Nuevamente el brasileño causó terror, y esta vez tras dejar ahí el fogonazo hasta la vara, no obstante en la siguiente jugada ganó por arriba a hizo su doblete. Edgar Zapata le robó el empate al matute, con una barrilla de esas que cuentan lo mismo que un tanto a favor, y Alfredo buscó madrogar desde el círculo al portero. Otro tiro del argentino inauguró el segundo tiempo, que al minuto de iniciado vio como la pelota se iba al fondo, cortesía de Alberto Hernández. El ruso Peña perdonó el cuarto, Abreu controló mal lo que pudo ser el descuento, y Jimmy Ruiz le dio señales de vida al gran pez, con un fogonazo de zurda, pierna con la que probó al pichojos Pérez. Sin embargo no, cayó otra diana. En adelante Tresor se atendió de palomita. Blanco la empalmó de media vuelta para obligar a la intervención de Vázquez Mellado. Luego otra vez el cafetero hizo chambea de guardameta, y finalmente los hidrocálidos se tentaron el corazón otra vez. Ya al 74, Ariel López le puso la cabeza a una asistencia de la horquilla para celebrar con su afición, previo a que el canterano de Boca irrumpiera con una definición poco ortodoxa, pero muy efectiva para hacer la manita. El arquero emprendió el salto para negar la segunda diana, mientras que su colega también estuvo atento con el cañonazo de Moreno. Para terminar así la pasarela de jugadas peligrosas, en un partido de pesadilla para los de azul, que se llevaron su peor resultado de la justa. Mientras que San Luis obtuvo un punto en casa, luego de empatar a cero contra Tigres. La 7 marcó el partido más importante del torneo para el gran pez, que recibió a los aureazules con la esperanza de hundirlos aún más en el fondo, y de paso cobrarse la goliza del torneo pasado, con Pep Guardiola de vuelta, los acuáticos salieron a jugarse del todo por el todo en el duelo de franquicias, celebraron todo un abarrotado Estudio Banor, hubo más nerviosismo que otra cosa sobre el terreno, donde Chapita Blanco casi es la de las suyas con una gran jugada individual, que superó al grande Martínez, y se estrelló con la carpintería. A dos minutos de iniciado el complemento, fue el hombre gol quien hizo la grande con su cabellera. A pase preciso de su mariscal de campo, el dúo se volvió a asociar, y consiguió así inaugurar los cartones, y ya no cambiaron. Todavía Ariel González colgó un balón de larguero antes de extinguir las ocasiones de peligro, sin embargo no, todo fueron buenas noticias, pues el número 8 tuvo que abandonar la cancha tras resentirse de su lesión, y dejó dudas sobre cuánto más podría aguantar con su veteranía al ritmo vertiginoso y exigente del no descenso. La pelea contra Veracruz fue de sensaciones agridulces para la institución, que estuvo preocupada por la lesión de su mejor hombre, hasta que el kinesiólogo determinó que le tomaría aproximadamente 10 días en recuperarse. Por otro lado, ocultar la sonrisa era inevitable, al saber que los resultados arrojaban una ventaja de 12 puntos en el cociente sobre los tuneros, quienes para salvarse requerían un verdadero milagro. En el campamento no estuvieron Patiño, Aldrete, Castañeda, Zacarías, Surtado y Padilla, que viajaron a Tijuana para reforzar al equipo filial, y se reincorporaron hasta el jueves para prepararse rumbo al asalto con Veracruz, vital, pues ellos también estaban metidos con todo en la lucha por el no descenso. Los Jarochos estrenaban técnico tras la salida de Alfredo Tena, que abandonó el barco en la fecha 5 y dejó como interino a Manuel Gallegos. El regreso del Rey Midas también fue clave en esta historia, pues a raíz de su retorno el club cosechó 16 puntos de 30 posibles, cifra con la que alcanzó la salvación. Antes de los primeros 10, el tiburón sacó su colmillo y se lanzó a nadar tras sentir el recargón de Mendoza, por lo que Gaso pitó en penal, donde cantó el grillito Vizcaizacú para poner la ventaja. Las emociones estuvieron ausentes hasta que Cuatrochi le dio un abrazo entre sudamericanos a Loco. El nazareno no estuvo de acuerdo con la muestra de cariño, y castigó con otra pena máxima, que el genio de Minas hizo válido con un fogón para lograr su cuarto del tornillo. El matute casi hace válida la ley del ex, Sebastián martilló las manos del portero, y a nada del descanso el Guti por poco hace la maldad tras un error de los escualos. Cuando faltaban 16 segundos para el descanso, el cuadro culiche la hizo como en el fútbol tenis, pero la franera indicó fuera de lugar y no dejó ir a más. Los rojos fueron mejores durante un complemento, que tuvo más peligro de lesiones que de goles, pues Hurtado quedó tendido tras una mala caída donde pidió las asistencias, pese a que los tiburones ni lo pelaron en su prisa por hacer el contragolpe. Al final resultó no ser choro, y el jugador tuvo que salir en el carrito de las desgracias, bañado en lágrimas. Leyva le pegó de media vuelta directo a las manos de Cirino. Gustavo y Braulio también probaron con muy poca suerte, y gracias a los dioses del fútbol, el árbitro acabó con un infumable duelo, donde el público expresó su sentir con muchos abucheos. La buena noticia fue que una vez más el San Luis fue incapaz de sumarle a tres, pues empataron a unos en casa contra Santos para continuar sumergiéndose en el cociente. Llegados a la segunda mitad del torneo, tocó el momento de recibir a la máquina, que con 14 unidades se encontraba en el segundo lugar de su sector. Muy poco tardaron en moverse los cartones cuando el Quiquín cruzó el pase filtrado, y fue a sacar los pasos prohibidos junto al Chelito Delgado. Pereira quería agarrar distraídos a Ucedo. No obstante, los sorprendidos fueron los propios azules, cuando al minuto 11, Wikidios fue mandado a bañar por Manuel Blower, que le sacó la segunda amarilla. Sin embargo, la inferioridad numérica no asustó a los celestes, que controlaron el ritmo hasta que un desborde del matute llegada a la media hora puso a chambear a Óscar Pérez, recordándole quizá esa Libertadores del 2001. La más clara de los locales llegó al 39, con una diagonal plena hacia el dorsal 13, aunque su surdazo acabó por encima. Apenas volvían del entretiempo cuando Javier Restrepo duplicó la loza luego de asociarse con Fonseca y enviarla a guardar para silenciar al coloso de Umaya. Chelito hizo guardar al guardameta, que se vio obligado a meter el manotazo, mientras que Lillo se jugó todas las canicas al sacar un central para dar ingreso a Bernardo Sainz y apostar por su desequilibrio. Un trazo a la geométrica casi dejaba a Franco a Washington, de no ser porque el calvo guardameta lo leyó perfecto. No obstante, hasta el mejor conejo se le va a la zanahoria, y tras una espantosa llegó Andrés Orozco para meter a dos suyos al partido. Y al respetable se enganchó con Patiño, debido a su falta de productividad ofensiva, y este contestó con un buen trazo que acabó en los pies de loco, que casi moja de media vuelta. Fue al 70 cuando arribó el anhelado en los pies del supercuñado, que exató la euforia de un trotamundos que siempre lo regañaba. Pero que ese día se deshizo en reconocimientos. Y mira la locura, la cancha de Juliakán. Sobre aviso no hay engaño, habíamos mencionado que si Isaac no movía las piezas, la presión de Dorados lo iba a matar. ¡Qué manera de meter! Los de Isaac Mirraje casi hacen la maldad, de no ser porque Larguero le quitó la sonrisa a Fonseca, que vendió los becerros antes de comprar la vaca. Y en su prisa por ir a celebrar, se olvidó de estar atento al remate. Caniza la prendió de aire, Pep se puso a dar instrucciones con la casaca puesta, y soltó rabieta junto a Juan Manuel por el descuido de sus compañeros, que casi lamentan el derechazo de Delgado. No te imaginas el espectáculo que es de dirigir a dos, a Pep y también a Lillo. ¡Se quiere morir Lillo! ¡También Pep Guardiola! ¡Vaya show! García sacó una estela que sacó aire, Guardiola continuó aumentando madres, y el borrego por poco conectó un cable con el creador del fútbol champaña, que se llevó la peor parte. El hombre del silbato terminó con las hostilidades, y los del Pacífico consiguieron así un empate con sabor a gloria, por venir de atrás ante un duro rival. Tristemente no todo fue fiesta, pues las chivas fueron presas de la irregularidad, y pecharon contra San Luis, que en el Jalisco rompió más de una quiniela tras llevarse la victoria con los goles de Didi, Ángel Reina y el Jager Martínez. A partir de ese momento, el panorama dio un giro de 180 grados para ambos conjuntos, pues San Luis, que se tardó nueve encuentros en ganar, entraría una buena racha de tres victorias seguidas, que serían claves en esta historia. Por su parte, el gran pez viajó hasta Monterrey para el duelo de jornada doble ante Rayados, que en los tres juegos previos les pintó la cara diez veces. Ya iniciadas las acciones, Lucho Pérez le vio flotar hasta los camarógrafos. Abreu se suspendió como bailarina y remató perfecto. Pero se llevó de corbata la defensa, por lo que le anularon la acción, y después un taquito oró la puerta para que Cristian Martínez se emprendiera al vuelo. Más tarde, el matute Morales le puso mucha crema a sus tacos. Hugo se atentó el corazón al estrellar la más clara del juego en el costado. Cabrito no pudo contra la figura del cancerbero, y finalmente la saga aguantó el asedio que quiso cristalizar Valoy con un zapatazo. A los 20 segundos del segundo tiempo fue Clemente Ovalle, quien agarró mojada la defensa, y bajó una lluvia torrencial a firmu entre las piernas del cancerbero para inaugurar. Sainz se pudo poner el traje de héroe con un jugadón individual, que le hizo caño a su rival, sin embargo se topó frente a la figura de un dorsal 16 que salió como Cristo, y en contestación al cabrito mandó al azul a tajar. El campeón de goleo fue la clave del empate cuando se tuvo fe, y metió un zurdazo de fuera, y silenció al tecnológico ante la belleza de su anotación. La pone donde no la va a alcanzar Cristian Martínez, porque avisa, voy al poste tuyo derecho con la parte interna, imposible, la distancia inalcanzable. Posteriormente el arquero local metió mano a Salvador, y al 9 del final Agata Fernández hizo la grande, para liderar un jugadón destinado al cabrito, que solo tuvo que poner su pie para hacer el segundo. Poco espacio hubo para hacer más daño, y así los del piojo Herrera le propinaron a su rival la segunda derrota del torneo, más grave al tomar en cuenta que los tuneros ligaron una nueva victoria. En el Alfonso Lastras, los dirigidos por Raúl Arias sorprendieron a Necaxa, líder del grupo 1. Los potosinos dieron un partido para enmarcar, gracias a los goles de Emilio Mora, a Hilton, y otra vez el Jaguar. Mientras que el pleititos falló un penal al 90, el cociente se apretó aún más con el empate a unos entre Guadalajara y Veracruz, que aprovechó para subir a la décimo sexta posición y bajar a Dorados. Hoy, los dorados de Sinaloa están obligados a ganar, frente a nada menos y nada más, que su perdida felicidad en la altura 2006, La fecha 11 dejó en el ojo del huracán a los del noroeste, que tropezaron en casa frente a Pachuca, y vieron así el inicio de varios eventos que pusieron en riesgo la estabilidad del grupo. El duelo tenía tintes de misión imposible, ya que se medían con el iluminado del torneo, que en 10 partidos solo llevaba una caída. Los locales se presentaron mermados tras las ausencias de Ángel Morales, Joseph Guardiola y Blanco, tres de sus máximas figuras, mientras que su rival presumió cuadro completo. A 18 fueron los de negro quienes pegaron primero, cuando Gabriel fue un caballero y la dejó servida en bandeja de plata para Super Richard, que agradeció el gesto dándole un abrazo. Saucero se arrodilló por si las dudas ante un trazo lejano, y otra vez fue el charrúa quien soltó la bazooka, esta vez por arriba. Fue en un córner cuando se aumentaron las cifras, pues Fernando Salazar llegó a la comba cerrada y se metió con todo y balón para ser el segundo. El exjugador de todos los equipos se las ingenió para rematar en la única medianamente peligrosa de los suyos, y después arrolló al 8, que requirió de las asistencias para que se lo llevaran antes del descanso. Pep intercambió opiniones con sus compañeros. Luego sufrió, como seguramente no lo ha hecho ni en sus tardes dirigiendo, cuando el fallecido Cóndor desplegó sus alas y les negó acercarse en el marcador. Las mejores emociones del complemento estuvieron reservadas para los dos minutos finales, donde cayó un gol por bando. Primero fue Washington Sebastián, quien trajo esperanzas con su botín, el cual marcó su número 6 en la competencia. El uruguayo corrió por la de Cuero para llevarla al círculo central y que los tuzos movieran de inmediato, lo que no le combinó, pues solo apresuró para que la visita les hiciera al tercero, mediante un ataque de habilidad de Rergis y Cacho, quien se pintó de crack para finiquetar el compromiso y darle a los de Humay a su primera derrota en casa. Y bueno, estamos ahí, se complica la situación de porcentaje, sabemos la situación, tenemos que conseguir puntos, ¿no? En la otra trinchera, la semana perfecta de los Aureazules se redondeó cuando volvieron a sacar fuerza de su casa para aflandar a una América, que corrió aguado tres partidos atrás y oficializó a Manuel Apuente, el hombre detrás de la diadema. Con festejos de Mora y Ariel González, tres puntos más fueron a dar directo a los dividendos, a los micrófonos, a las primeras planas y a las charlas de cantina, donde la mente del mexicano comenzó la clásica maquinación de teorías conspirativas. Esto último a raíz de la naturaleza misteriosa en las victorias del Benjamín que les ganó a sus dos hermanos, los rayos y las águilas, propiedad de un mismo dueño, Emilio Azcárraga. Las sospechas se expandieron por todos los terrenos y obligaron a hablar a Eduardo del Villar, presidente del San Luis, que salió a defender a los suyos tras las acusaciones no solo del aficionado común y la prensa, sino de los propios protagonistas del juego. Y es que Juan Malillo no aguantó lo extraño de los resultados y salió a hablar con el diario Azc, su país, para manifestar su inconformidad por la multipropiedad. Y no fue todo, ya que después de este hecho, presentó su renuncia a la directiva por una cuestión de dignidad, en palabras de sus jugadores, que junto al mando le pidieron reconsiderar su postura y le dieron un par de días para pensar las cosas, tiempo en el que desconectó su celular. Toda esta novela provocó la molestia de estrategas como René Isidoro García y el mismo La Puente, quienes criticaron las acciones de su colega extranjero al sentir que pusieron en duda la honestidad del balompié mexicano, mientras que la Comisión Disciplinaria inició una investigación para evaluar si lo sancionaban o no. Al final, el tolosano se retractó en su decisión y en conferencia de prensa, acompañado por el dueño, presidente y capitán del equipo, afirmó su compromiso para salvar a los suyos en los seis partidos restantes. Por la naturaleza de todo lo sucedido, los ojos del país se postraron en Morelia, donde Monarca recibió a un rival que pese a su urgencia llegaba motivado al saber que Veracruz le ganó 3-0 al San Luis. En un duelo importantísimo para todos los involucrados en la contienda, los motivos para sonreír no terminaban ahí, pues luego de cinco juegos de ausencia, el filósofo de Sanpedor regresó a la alfombra. Al minuto 10, la chilindrina Álvarez llegó a línea de fondo y cruzó para Fernando Arce, que recentró y se encontró a Diana Aldrete. Este recordó sus orígenes, pues la metió en el arco a favor de la causa purépecha, aunque contra las aspiraciones de sus propios compañeros. El recién recuperado envió un córner y fue el delantero quien la firmó para poner todo equiparado. Sin embargo, las buenas noticias estaban por terminar, pues el maldito y a la vez bendito muslo derecho, el número 8, se volvió a resentir, por lo que tuvo que salir de cambio antes de los 20. Rafa Márquez Lugo la dejó ir, Patiño casi clarea muy muñoz, y Luis Gabriel hizo su intentona en un duelo donde la tensión se percibía en el aire. El capi Trujillo miró a los ojos de la diosa Fortuna con un disparo que desvió la barriga defensiva y se han ido en la red para que el jugador pudiera mandar un beso a la cámara. Omar fue un jugador clave durante su carrera para la monarquía y consiguió su único título con él en la plantilla. Desgraciadamente murió a los 44 años, cuando sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol en compañía de sus amigos, dejando un gran hueco en la fiel fanaticada de los morelianos. Paz descanse. Al 41, Cristian Azuti tumbó a Jaime Ruiz en un error infantil que se pitó como penal, el número 13 cobró seguro e hizo en su cuenta el del número señalado por los habitantes del banquillo. Ve la pelota, apunta y voy que te quedó jabón de zurda y adentro. Abreu se saca la lotería dorados hasta ahora. Ha sido mejor Monarcas, pero bueno, con los errores que ha cometido el equipo de Franco en el fondo, a pesar de ser mejor, apenas está empatado. Los sustos comenzaron a los 120 segundos del segundo tiempo, donde se hirió un auténtico vendaval local y mucho, pero mucho trabajo para los de blanco. Cirilo tuvo que quedarse con un balón que tocó a Patiño. Damián pegó un ensayo que se fue zumbando. Otro más hizo campana y puso a discutir a los narradores. A mí me parece que la pelota pica adentro. En primera instancia, yo creo que entró. El juez me parece que no estaba bien colocado porque la pelota lo toma él haciendo el movimiento natural. Habrá que ver. En primera instancia y desde acá, parece que pica adentro. Mientras la zona baja se bateó para cortar tiros en el rectángulo, para que finalmente el arquero hiciera un atajadón, aunque acabó dolido. Al 6-9, un derechazo pegó en el exterior y una vez más, el felino de Torreón tuvo que ponerle resorte para sacar un cabezazo, que al final no contó por la decisión del colegiado. El cántaro se rompió siete minutos después, cuando el dorsal con la misma numeración llegó hasta la cocina y dejó un regalo a Eber Guzmán, que le puso el moño para recuperar la ventaja. Al greñudo lo tumbaron en los linderos del área y se armó la cámara húngara, que obligó a Gilberto Alcalá a mostrar tarjetas. En el cobro de falta fue el vertical quien salvó a los inaloenses, que ya se entiende cerca el Urucumani, como se dice muerte en Purépecha. El arquero del milagro le negó su hack-trick al de Minas, que remató a placer. Iván Estrada despejó un pase que se le fue a su guardameta. El campeón del mundo sub-17 conectó otro intento a las manoplas y cuando todo parecía definido, un michoacano le dejó el pie a Hurtado y consiguió un libre sobre la hora. Ese era el momento para evitar la tercera derrota a Lidio. Entonces el Jimmy tomó vuelo y le pegó como su tocayo Lozano para dejar incrédulo a Darío Franco, técnico rival, que por su sanción tuvo que ver desde fuera como los del Pacífico les robaban dos puntos. Para alivio de la visita y frustración de la casa, el hombre de negro sentenció el final de uno de los mejores encuentros a lo largo del certamen. Tal y como están las cosas, es más, el hecho de que San Luis pierda que nosotros podamos obtener algo porque en el caso de igualdad quedarían por arriba, ¿no? Creo que sacamos un buen punto y nos vamos contentos porque parecía que estaba perdido, ¿no? Nos hicieron tres goles pero el equipo nunca bajó los brazos en una cancha difícil y con un buen equipo. Gracias. Gracias. Prepárense para el espectáculo del goleador Abraham y del futbolista la galación del torneo Andrés Guardado. Esta tarde la escuadra del polémico Juan Manuelillo recibe la visita de los jóvenes de la academia de estar cerca de los dorados de Culiacalde en su lucha por no descender. Contrario a las cábalas, esta vez el número 13 no fue de mala suerte, sino todo lo contrario, ya que el equipo pudo volver a saborear las miles del triunfo ante Atlas, uno de los cuadros que andaban de capa caída en ese torneo. Tito Villa dio el primer aviso y consiguió una esquina para los visitantes, que siguieron insistiendo, esta vez con Balcazar y un zambombazo que le exigió al portero. El negro Medina mandó una por encima casi de inmediato, pero la contestación de dorados fue clara gracias a su máximo referente por arriba, que la bajó y de media vuelta resolvió su 90. Al 23, Chiquimarco no dudó en marcar penal cuando el Guti se lanzó de la tercera a un joven guardado que tal vez por buscar la gracia de la golpe se animó a cobrar la pena máxima, que lo hizo muy mal y le regaló el tiro El guardabayas volvió a agrandarse en el mismo marco donde le detuvo a Cuauhtémoc Blanco y seguro el buen torneo que estaba dando dolió en Coapa, donde lo dejaron ir en el periodo de transferencias, pese a que ya existía un acuerdo entre directivas por una cantidad que aliviaría a las arcas sinaloenses. El travieso Guzmán desquició a Marco Antonio que le sacó la roja y dejó sin técnico a unos rojinegros que encontraron sus mejores opciones mediante hoyazos, sin embargo las más claras siguieron saliendo de los fogonazos que emitía el loco Abreu. Posteriormente el futuro goleador de la máquina hizo gala de su potencia, pero se quiso comer solito todo el pastel en lugar de cederle al Danny Boy y su egoísmo costó el empate. Si en Colomos ya estaban molestos con el juez, seguro empezaron a sacar espuma por la boca cuando a dos del descanso sancionó otra ejecución desde los once pasos, ahora para los locales, lo que origina los reclamos. Ahora sí, el dorsal 13 se no perdonó y declamó su lírica ante el poeta Pérez que se tiró al lado opuesto. Regresando del refresco fue el de Amarillo quien tuvo que surcar los aires para desviar con las yemas el intento del killer. Sin embargo su lance sirvió de poco pues el del pelo pintado se perdió la hora de cortar en el tiro de esquina y Héctor López la mandó a guardar para recibir los golpes efusivos en el festejo con sus compañeros. Los zorros acercaron con un cohete que hizo en su ser el uniforme del ex cancerbero de León y de ahí las emociones se fueron a menos hasta que la mala suerte hizo mella en los visitantes que fallaron tres inexplicables casi al hilo. La cuarta fue la vencida cuando el topo Valenzuela se levantó para poner el descuento y angustiar al ex jugador del Brescia que miraba las acciones desde un palco. Jaime Ruiz estuvo por ampliar la cuenta a su veneno se quedó impregnado en la barra y en réplica fue el Freddy González quien caló un guardián rival que se puso la antifaz. La gente continuaba manifestando su molestia por la multipropiedad con distintos carteles y el pitido marcó el final del espectáculo para pasar así toda la presión al San Luis. No obstante el equipo potosino estuvo a la altura y aunque al minuto 7 se quedó sin Ángel Reina vino atrás para pegar a la máquina 2 a 1 con tantos de Abel González y a Hilton mientras que la visita se quedó con uno menos al 60 debido a la expulsión de Wiki que fue un dios piadoso al irse a las duchas contra los dos equipos que peleaban el descenso. ¡Qué humildad! Con eso se acortó a 4 puntos la distancia en el cociente quedando 12 más por disputarse. La pelea se ponía al rojo vivo. Y en la 14 tocó visitar a los tecos que también peleaban por curar saliguilla. Los emplumados estuvieron cerca de irse al frente con un gol olímpico. En la jugada siguiente fue el Magic quien salvó y en el tercero fue el Cheto Leaño quien le dio con las tablas por lo que no fue mayor salvo por un choque de cabezas que dejó ensangrentado a Flavio Rolleiro. Luego de sortear un trepidante inicio los visitantes acomodaron mejor y el killer del área casi moja con sus excompañeros pero Larguero y la línea no se lo permitieron. Estrada y Achita digitaron directo las manos y un microinfarto fue lo que hubo en el escuadrón vestido de azul al que acribillaron a balón parado. No obstante entre la figura de Cirillo la falla de Casartelli y el despeje defensivo consiguieron mantener el cero. Y a Lobos también sacó metralla y Pateño demostró que para ser un delantero era muy buen defensa cuando estiró el pie para quitarle un gol cantado a los dirigidos por el maeto reinoso. Nelson Pinto prendió metralla a 10 del descanso. Carlos Hurtado quiso engañar a García Orozco que no cayó en el clavadazo y luego el loco mostró que la derecha no la usa ni para subirse al camión por lo que bajo el intenso sol mejor se decidió ir al descanso. Mario Rodríguez fue muy valiente y de palomita se riesgó a ser pateado en la cabeza pero consiguió quitarle el peligro a su área que se veía amenazada por el mayor depredador del tornillo. Entonces ocurrió un error garrafal que pudo cambiar muchas cosas cuando el cador le fundió las palmas a Saucedo y se comió un disparo sencillo que le permitió a Eduardo Lillingston romper una racha de un equipo que llevaba más de 400 minutos sin marcar en su casa. Después el hijo del dueño ganó por arriba para coquetear con el segundo y el uruguayo estuvo un pasito de mojar de no ser porque le marcaron fuera de juego. Desde la banca mandaron a Everaldo para tratar de sacar algo y el mexicano lo consiguió de cabeza 7 minutos más tarde cuando al 72 le dijo que sí al centro perfecto y llegó con libertad para ser único de su cuenta en la campaña. El Vera coqueteó con el segundo al sacar su meteoro y luego ni los 1.93 del gigantón Charrua le valieron para firmar la voltereta con todo y que estaba a centímetros. En la misma jugada le reventaron la trompa al arquero que tuvo que salir de cambio. Sin embargo la presencia de José Garay fue más que anecdótica pues aunque David Mendoza tocó la puerta al 90 no hubo más muestras de peligro por lo que el juego finalizó tablas. Con el silbatazo final y a tres partidos de cierre la situación se convirtió en un hervidero pero los resultados involucraron también a otras escuadras en la lucha por la quema. El cociente se removió y el gran pez volvió a dar hasta el fondo. San Luis se catapultó varios peldaños tras sorprender a todos luego de vencer a Monterrey como visitantes con gol de Ariel González. Mientras que Veracruz Atlas y Santos también entraron directamente al quite de no perder la categoría. Con la tercia de juegos que faltaban cada campamento comenzó a sacar el ábaco pues aunque todos dependían de sí mismos sus posibilidades no tenían margen de error. Los guerreros sitio 14 en el descenso requerían ganar 4 puntos para asegurar la salvación mientras que el equipo de regularias debía ser 6 la misma cantidad que los rojinegros que a la par necesitaban obligatoriamente un empate de Veracruz los escualos ahora penúltimos demandaban hacer 4 puntos más que el Atlas o ganar uno y esperar dos caídas de dorados cuya salvación se lograría automáticamente si ganaban los 3 duelos restantes o lo hacían en dos y se gestaba un tropiezo de los jarochos. Una absoluta revoltura que por supuesto solo pasa en México y en Argentina y en otras ligas igual de mediocres que no premian la actualidad sino el pasado. Con la mente puesta en ganar todos los cotejos los sinaloenses recibieron al Toluca equipo durísimo y actual campeón aunque no lo hicieron solos pues además de la visita de Julio César Chávez también regresó el mágico número 8 quien pese a no estar al 100 llevaban las espadas lastimadas la esperanza de todo un staff los choriceros llegaron sin Antonio Nelson Ciña y sin Israel López debido a que el técnico nacional citó a todos sus elementos de cara a la Copa del Mundo por lo que los equipos en México jugaron las últimas tres fechas del torneo regular sin los seleccionados a Maury Ponce sacó una raya que contuvo el guardameta después Salvador Reyes ganó de cabeza y para fortuna local no remató como 50 años lo hiciera su tocaño la narración se vio interrumpida por una belleza de Ismael Valadez que la mató de pecho y sacó un balazo con la izquierda que dejó plantado a Cirilo frente al tremendo golazo que le pepenaron Bernardo Sainz probó al Chicharro Lozano tratando de abrir el cascarón y Crajlitos Esquivel respondió con un derechazo que se fue desviado Lupillo se enganchó en la banca y que se llevó el cartón del mismo color por cadenas provocaciones de Castañeda luego de los reclamos regresaron a las acciones el sustituto de Cristante se colgó para la foto y después perdió el aire ante el encontronazo con Orozco que levantó a la gente de su butaca los ánimos siguieron a tope y el árbitro tuvo que intervenir para castigar a Cruz Alta y Carlos Hurtado antes del cumplimiento al regreso Saucedo se batió al fondo para conservar una falta y después al denombre de promotor se lo llevó un tren lo que abrió la puerta para el empate después de que se reglamentara el penal la olla express hizo la explosión con el penal de su cobrador que sonrió y logró así su último tanto del certamen donde se coronó bicampeón de goleo tras igualar las once dianas de su campaña pasada Vicente hizo volver al arquero que mandó a tiro de esquina y ahí nació un testarazo de castillejos que contuvo los suspiros de la gente Estrada probó pero sencillito y tras las rejas el del pan se puso a dar instrucciones con uno de los asistentes Guardiola repartió más nalgadas que pases clave mientras que José Manuel lo que distribuyó fueron hachazos a diestra y siniestra para ganarse su segunda amarilla y una reunión prematura con su entrenador La arena del reloj terminó de caer y con ella se fueron dos puntos esenciales para los dorados que seguían con vida pero conectados a un respirador artificial ya que Atlas venció 3 a 0 a Chivas y Veracruz le pegó por la mínima a Monterrey dos escuadras que hicieron más en esa temporada por los cuadros en situación de ascenso que sus propios jugadores Santos cosechó un empate en casa contra Tecos y la única buena noticia fue que San Luis perdió en Tetuzos lo que movió nuevamente la tabla y los bajó hasta el décimo séptimo lugar donde el margen con los sinaloenses era prácticamente nudo Llegó entonces la penúltima fecha del torneo y una visita durísima a la selva Lacandona donde habitaban los sorprendentes jaguares del flaco Tena y se peleaban el liderato con Pachuca sin duda esa tarde sería para enmarcar la victoria tenía tintes de hazaña pero no había de otra pues la pérdida de la categoría podría quedar decretada ya mismo si el equipo perdía y se combinaban buenos dividendos para Veracruz y San Luis que se enfrentaban contra Pachuca y Morelia respectivamente bajo el sol chapaneco los dorados dieron uno de sus mejores partidos del torneo y desde el principio reflejaron su valentía en los puños del arquero que tuvo que salir con todo a cortar el culé de corazón levantó un globo a Andrés Orozco que le dio con odio y desde el 5 puso todo en ventaja para los suyos al minuto 20 el español hizo su máxima genialidad en el tapete azteca cuando mandó un dardo directo al arco de Cabuto campeón marcador una anotación que llegó pronto en el partido pero muy tarde en el certamen Chava respondió con una palomita que se fue a los guantes y en consecuencia a Lillo soltó improperios hasta el cielo lo que sí fue una verdadera grosería fue el disparo de Felipe Ayala que le pegó tan horrible que mandó el balón llorando a cualquier parte mismo caso que Chuy Gutiérrez el propio 27 se cansó de los chancletazos y le dio sabroso para que el del suéter rojo tuviera que subirse el helicóptero mientras que en el córner el equipo felino también estuvo cerca de empapar Heriberto Ramón Morales le ganó a todos por la espalda más no lo supo cruzar y despreció la más clara por lo que Juan Manuel siguió conjurando hechizos tolosanos para dejar los espíritus del descuento pues bien sabía que estaban obteniendo un resultado de oro el loco también se unió a los rezos con su jerga uruguaya cuando lo pintaron de amarillo mientras que Cabañas la impactó en el costado el calor del averno hizo sus estragos en el desampedor que lucía la deshidratación en sus labios y seguramente extrañó los clamatos de Sinaloa junto al balneario donde los ponían a entrenar por lo que Hugo León Guajardo se apedó de todos al pitar el descanso para limpiarse el sudor y tomar un poquito de agua nadie quería que terminara el refresco y después de que ambos equipos se tardaron en regresar el árbitro tuvo que ir a buscarnos para que el espectáculo continuara Walter Jiménez se puso a pelear con la publicidad que no daba espacio para cobrar mismo caso que una saga visitante negaba dejar espacios por lo que tuvieron que probar de fue al 53 fue la calva de Carlos Ochoa la encargada de que sonaron las marimbas con su gol número 7 del torneo que buscaba silenciar los gritos de vendidos que vociferaba su propia afición sí, no, no vendidos para nada Jaguares ha estado en el partido desde el principio Jaguares ha desdoblado Jaguares ha llegado pero no lo había hecho con contundencia no, los vendidos están en otro lado no aquí y por supuesto que la anotación de Carlos Ochoa le da esperanzas una vez más al equipo de Jaguares por su parte el mariscal dejó en la patrulla un par de veces ambas sin éxito caso contrario al del Capio Orozco le dijo que sí al tercer festejo la banda de San Luis le pedía ayuda al paraguayo y este respondió a sus plegarias en los linderos del área cuando la puso de villarista y recortó distancias otra vez Gilberto Mora buscó algún pie para empatar pero encontró los guantes del nacido en Torreón que volvió a recostar cuando el canterano del 12 de octubre quiso aplicar de la misma que en el gol pasado el de las vallas también resultó ser mañoso y tras ganar un centro por aire sacó su retorcido colmillo para matar el tiempo pese a que el silbante lo quiso apurar para terminar temprano e ir a casa la medida le salió perfecta y sobre la hora fue Cristian Patiño quien finalmente pudo marcar un gol y mostrar su playera de la virgen que ni su hijo sabe cuánto tiempo tuvo guardada sin poder enseñar ante el mal nivel que mostró durante su andar en el equipo todavía hubo un tiempo para una tajada nueva por parte del arquero que le bajó la cortina a Cabañas a la alegre de Pep quien apretó los puños en el triunfo y después fue a medio morir al vestidor donde cuenta el presidente del equipo que lo encontró totalmente pálido y tembloroso tras descompensarse por el calor al finalizar la 16 dos clubes lograron salirse de la lucha Santos que venció de visita a los diablos y consiguió sus 4 puntotes necesarios y Atlas que perdió con Ecaxa pero se salvó gracias a la caída de San Luis con Monarcas por lo que todo quedaría entre ellos Veracruz y los protagonistas de este video el panorama para los 3 era el siguiente los tiburones adorían la categoría con un empate entre los michoacanos mientras que Dorados requería del triunfo pero también podía darse el lujo de no obtenerlo siempre y cuando San Luis no le ganara al Atlas por su parte los potosinos estaban obligados a vencer y que los delillo no lo hicieran por lo que la escuadra culiche llegó con la salvación en sus manos para el compromiso ante Pumas que tenía una remota posibilidad de colar saliguilla por lo que saldría con todo El ambiente es inmejorable el estadio está prácticamente lleno 22 mil aficionados apoyando al equipo pero la fe y la esperanza es algo que aquí se vive y se siente en este estadio porque los tiburones también tienen todo en sus manos tienen que ganar o empatar para no tener que depender de nadie más una noche de sentimientos encontrados a reventar el Alfonso Lastras corazones oprimidos esperando la alegría de la salvación pero también con el terror de un descenso a la primera división el sábado 29 de abril de 2006 en punto de las 9 de la noche se jugaron los 3 cotejos para mantener el trama en vilo el estadio Banorte se atascó con 22 mil almas que se volcaron a apoyar a los suyos en el juego más importante de toda su historia a la par de que a más de 500 kilómetros comenzaba la polémica en el Alfonso Lastras cuando Mauricio Morales no vio una mano del tamaño del estadio que hubiera sido penal para Atlas al minuto 6 de dicho encuentro apareció Tito Villa con un destarazo para adelantar a la visita y poner momentáneamente salvado al gran pez que todavía no generaba peligro Leandro e Ñiguez hicieron pared y el brasileño la terminó con un disparo sencillo para Saucedo que contuvo también un tiro libre el goleador local quiso engañar a Glower que no cayó Bernal no se metió en problemas y mandó a corner un centro complicado mientras que en el pirata fuente el público quedaba mudo con el gol de Iván Moreno que celebró como torero tras adelantar a Monarcas la pecera casi grita el propio pero el de cabello cano estiró las manos cuando Obreu le dio a Bocajarra y evitó así la caída de su marco el 12 se convirtió en uno de los villanos de la historia por hacer bien su trabajo ya que también le cerró el portón al Jimmy Gómez y a Bejines con puntuales lances antes de ir al descanso con 45 minutos restantes San Luis se veía obligado a obtener la remontada sí o sí pues cualquier otro resultado salvaba a los otros dos mientras que en caso de lograrlo el descendido sería el tiburón el Cacha se desgañitó al narrador con un disparo que fue hasta la tribuna y luego el Chispa Velarde se barrió perfecto para sacar una buena jugada que iba fabricando a Washington Sebastián frente al sufrimiento de una porra que materialmente tenía el rosario en la mano Chapita Blanco estuvo a nada cuando su cabezazo besó el palo izquierdo después finalmente se movió la red hasta el 74 no obstante el central le dijo a todos que ni se emocionara pues subo mano y anuló el tanto esta jugada ha sido recordada muchas veces por toda la afición al fútbol mexicano en un debate en el que se preguntan si sí fue o no fue juzga tú mismo dicha acción fue muy similar en el duelo paralelo donde Ariel González le anularon el empate para los gladiadores y a la vez en el puerto fue Lucas Ayala quien puso la igualdad con un golazo de fuera esto último volvió a cambiar el panorama que seguía bajo un soporte de cristal donde los de Raúl Arias estaban en el desfiladero aunque en caso de dar la vuelta ya no sería Veracruz el descendido sino Dorados a los que le surgía un mugroso gol para asegurar su permanencia tristemente el grito en Humaya nunca llegó producto de la pésima puntería de los jugadores y la gracia del portero lo que mantuvo a todos con el corazón en la mano Leandro le dejó ir la surda al guardameta que se hincó por aquella de las archirre contra malditas dudas y abrazó la redonda para susurrarle que se dignara entrar en el otro arco otra vez el de azul estuvo atento para detener la bala desde lejos y un bote que el barullo punteó como Baryshnikov se encontró las palmas del número uno que no dio réplica el reloj ya rozaba a los 40 y con ello se acercaba el trágico final de esta historia donde los jugadores se quedaron sin gas y pecaron de conformistas la salvación parecía cerca al igual que la liguilla pero como ya se dijo anteriormente no vendan los becerros antes de comprar la vaca y al 88 fue Alfredo González Taguilán quien de cabeza le dio vida a los tuneros para guardar el marcador y con ello poner los pelos de punta en Culiacán donde jugaban al filo de la navanja el 13 le preguntaba desesperado a su banquillo cómo iban las cosas en casa de los rivales y más de uno intentaba acelerar el tiempo mientras se desentendían de lo que pasaba en patio propio hasta que finalmente ocurrió lo más temido por todos los culiches Marcelo Fernando Guerrero Gorriarán es un ex delantero uruguayo que tuvo a andar humilde durante los inicios de su carrera donde debutó con el Villa Española antes de ir a Nacional equipo en el que metió 4 goles en 12 juegos tras esto se marchó al Racing de Argentina donde sus 7 tantos en 25 duelos le valieron para que San Luis pusiera interés en él y se lo llevara para buscar la salvación su participación fue realmente sombría en la apertura 2005 disputó 15 encuentros y solo vacunó al Monterrey por lo que su permanencia parecía hasta ilógica algo que daba la razón a sus críticos cuando en el torneo siguiente solo vio acción durante el primer juego ante Tecos entrando de cambio en el segundo tiempo y saliendo al 74 entre lesiones y no tener mucho peso en el plantel el Colorado se fue relegando hasta que para la fecha 17 cuando el equipo caía contra la furia y se jugaba la vida Raúl Arias le echó el ojo y lo metió por Carlos Sánchez a ver qué pasaba y lo que pasó es que 22 minutos después de su ingreso en el Alfonso Lastras llegó un hoyazo que la ofensiva remató directo al bulto de Toño Pérez que la escupió al centro directo al charrúa que empujándola hiciera uno de los goles más famosos en la historia del fútbol mexicano y se encumbrara la inmortalidad potosina gol de San Luis gol guerrero 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 Aquí en la transmisión que hace Televisa, si la gente preguntaba qué está ocurriendo allá en Culiacán, ¿Terminó cómo ha terminado allá en Culiacán? ¿Cómo acabaron? 0-0. 0-0. Dorados contra Pumas, con esto San Luis se salvaría. Mientras que el anuncio se propagaba a la velocidad de la luz en el Banorte, donde incrédula la gente se agarraba la cabeza, buscando resignación primero y consuelo después. La combinación de resultados dejaba el porcentaje de puntos y partidos en 1.2058 para ambas escuadras, pero con una peor diferencia de goles en el noroeste. Máximo criterio de desempate, que finalmente los condenó. Los cachatores, ya cabizbajos por ver cómo se escapaba la salvación de sus manos, se lanzaron con todo al frente buscando su propio milagro, que ya no llegó. Por lo que a escuchar el silbatazo, supieron que se terminaba el tiempo para la institución en Primera División. Así sonaron las bolondrinas para los Dorados y la temporada regular. Que irónicamente había dejado ambas escuadras clasificadas a la fase final, pero el reglamento le privó la participación a los culichis, por lo que su sitio lo tomó el Morelia. Dorados, ha descendido David Medrano. No lo saben mucho, se vienen a la banca a preguntar qué pasó. Seguramente va a ser un golpe muy duro Paco, porque algunos no lo saben. Ahora sí, se van enterando poco a poco, porque les van diciendo que San Luis hizo por su causa. San Luis consiguió dos goles cuando Atlas se quedó con un hombre menos. San Luis hizo por su causa, Veracruz hizo por su causa, Dorados no pudo hacer por su causa. Está descendido. Sí, lo tenía en sus manos y no lo hizo. No sabía nada, pero Guardiola, los jugadores todavía no saben qué es lo que está pasando. San Luis se queda, San Luis se queda, San Luis se queda. Ahí tiene usted la imagen. San Luis se queda, señoras y señores. San Luis se queda, 0-0 Dorados Pumas y San Luis se queda en Primera División dando play. Ahí tiene usted esta imagen de Raúl Arias. Enrique. En este momento quiero agradecer a todas mis familias, que fue la que me apoyó. Y después hablamos de un muchacho que estoy un poco abado. Este es un triunfo de todos los instantes. Raúl Arias y todos los jugadores. Y toda esta gran afición que nunca se puede apoyar. Gracias a todos, San Luis. Y gracias a Dios. Gracias a Dios porque creo que lo merecíamos. El esfuerzo del equipo se notó. Ahí le mando un saludo a Miguel. Gracias por todo, Miguel Espoya. Silencio sepulcral en el Pacífico. Y algarabía completa. En la huástica. De lo que pasó después, quedan cosas por decir. San Luis llegó a la gran final del torneo tras echar al Atlante. Y romperé la corona al Toluca. Ahí le plantó cara al superlíder. Y cayó en una de las finales más aburridas de todos los tiempos. Querétaro tomó el espacio dejado por los sinaloenses. Que sufrieron otro duro revés un par de semanas antes. Pues su final en Tijuana también perdió la categoría en primera A. Y Joseph Guardiola confirmó su retiro oficial. Se marchó de una tierra que adoptó como propia. Y donde la gente lo recuerda con mucho cariño por su humildad. Las fondas que solía visitar no volverán a verlo en persona. Aunque sí por televisión. Al convertirse en uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Su maestro Lillo permaneció dos años alejado del banquillo. Antes de enamorar con sus conceptos futbolísticos en España, Colombia y Japón. Enfrentó a su discípulo algunas veces. Y el par se volvió a unir cuando el bicampeón de la Champions lo invitó de auxiliar técnico en el Manchester City. Y entró finalmente a la élite mundial. Abreu se llevó sus goles a Monterrey. Donde fiel a su costumbre duró poco. En los dos equipos de la ciudad. Curiosamente también jugó en San Luis. El loco brilló durante Sudáfrica 2010. Y hasta la fecha recuerda las enseñanzas de su compañero. Que lo ayudó a mejorar sus recepciones. Haber convivido esos seis meses con Pep. Fue una enseñanza, un aprendizaje. Fue una bendición. Y de que uno siempre ha aprendido a absorber. Absorber de los que están por encima. Y de que uno nunca va a llegar a ese nivel. Y la verdad que bueno, fue fantástico. Y sobre todo la etapa de San Dorado. El héroe de San Luis permaneció hasta 2008 con el equipo. Donde en más de 80 partidos anotó 7 goles. Hasta que entre aplausos se marchó. Y desarrolló su carrera en infinidad de clubes sudamericanos. Pese a que sus mayores éxitos los cosechó jugando en Guatemala. Por su parte el club tunero se mantuvo sin pena ni gloria en la Liga MX. Disputaron una Copa Libertadores. Pero la gente nunca se enganchó del todo con la institución. Que desapareció el 20 de mayo de 2013. Tras la decisión del dueño por llevar las chapas. Y ya luego volvió. Por su parte el golpe en Sinaloa fue brutal. De vuelta al ascenso los fichajes estrellas se terminaron. La ampliación del estadio se canceló. Y aunque estuvieron cerca de volver. El siguiente año cuando se quedaron en la orilla contra Puebla. La directiva terminó por vender al equipo a Grupo Caliente. En 2012 tuvieron su máximo logro. Cuando ganaron la Copa MX de la mano de Cuauhtémoc Blanco. Tras vencer en penales al Correcaminos del Chelis. En una final no apta para cardíacos. Donde el arquero Alfredo Frausto metió un gol. Para empatar al minuto 90. Aún así tuvieron que pasar 9 largos años antes de volver a primera. Su estadía fue breve. Y más temprano que tarde terminaron bajando al circuito de plata. Del que no los logró sacar ni Maradona. Quien perdió dos finales contra el Atlético de San Luis. Una especie de reboot de su extinto rival. Por supuesto que esa historia ya la contamos en este canal. Te voy a dejar el link de los dos episodios aquí abajo en la descripción. Actualmente la posibilidad de verlos en la máxima división es inexistente. Debido a la decisión impulsada por algunos dueños. De evitar a toda costa el ascenso y descenso. Cuyo formato hasta la fecha sigue siendo criticado por el estratega de la Premier League. Que sin embargo sigue destacando lo aprendido en su paso por nuestro país. Me trataron maravillosamente bien en Sinaloa. Tengo muy buenos recuerdos. Hicimos muy buena temporada. Quedamos octavos. Que lo que han hecho en el pasado te afecta en el presente. Una cosa que jamás voy a entender. Porque uno se juzga lo que haces. Y no lo que haces en el pasado. Y no entiendo cómo se protege tanto a los equipos poderosos, a los pequeños. Entrenado por el de los mejores entrenadores que he tenido, Juan Malillo. Esperando un día poder volver a Sinaloa. A ver a gente que aún se me consta que está allí. El destino de todos los involucrados terminó por separarse aquel día contra Pumas. Y pese a que parece imposible volverlos a ver juntos otra vez. El recuerdo del gran pez se mantiene nadando en el mar más importante. Uno donde nunca se deja de pescar. El corazón de los que amamos a las más entrañables leyendas del fútbol mexicano. ¿Tú crees que hubo mano negra para beneficiar al San Luis? ¿Volveremos a ver a los del Pacífico en Primera División alguna vez? ¿Cómo hubiera sido el futuro de la franquicia en caso de salvarse? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video con el drama del descenso en 2006, regálanos un like. Y compártelo con tus amigos que verdaderamente quieren a nuestro fútbol. Además de suscribirte si es que no lo has hecho. Para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano. ¡Gracias!